Te quería encontrar, ay pero sí te encontré. Estar los viernes con ustedes, podernos conectar, poder compartir un ratito de algo agradable, de hablar de México. Bueno, nunca terminaríamos de hablar yo creo que de México. Estamos en la Ciudad de México. Yo soy Diana Banoni y pues está con nosotros el Dr. José Escalante, de la Hidalga, que pues siempre hablamos de cosas muy agradables. Sí, hablar de México es muy agradable. Vamos a hablar de la Ciudad de México. ¿Hoy quieres la Ciudad de México? Sí, vamos a hablar de la Ciudad de México. Vamos a hablar de la Ciudad de México. La Ciudad de México es espectacular. Es una de esas urbes que... urbes, perdón. Pues también, tenemos muchas vacas. Que nos dé algo de comer. No, es una de esas urbes que es importante conocer. Pero no solamente nosotros la admiramos y nos gusta, sino que en Europa, cuando estudian Historia Universal y hablan de los mayas y los mexicas, los aztecas, los olmecas, lo que sucede es que ellos apuntan uno de los viajes que quieren hacer algún día es venir a México. Y venir a la Ciudad de México tiene atractivos muy importantes para el viajero universal. Venir a la Ciudad de México es ir a Teotihuacán, por ejemplo. ¿Eso sería lo primero que recomendarías? Sí, sí, porque las pirámides de Teotihuacán son las más visitadas después de las de Giza en Egipto. Y las terceras es Chichen Itza. O sea que tenemos las segundas y terceras. Bueno, unos dicen que tenemos las primeras. No sé si ha sido al metro. Ahí hay una estación en donde están unas pirámides y pues todos los días la visita casi un millón de gente, ¿no? Sí, claro. Pero esas no se valen. No, esas no. Porque no vienen a eso. Pero lo que pasa es que México está lleno de esta cantidad de vestigios. O sea, primero iríamos a Teotihuacán, que está cerquita de la Ciudad de México. Está muy cerca. O sea, normalmente hay hoteles. Entonces, ayer tuvimos una cita en el Hotel Barceló, ese que está, bueno, pues en Reforma e Insurgentes, en realidad en la Avenida de la República, que sale del Museo de la Revolución y se convierte en Avenida Juárez. Sí. Entonces, en ese lapso se llama Avenida de la República. Y ahí está el Hotel Barceló y en el Barceló tiene una agencia de viajes en la parte de abajo y ahí anuncian, como muchos otros hoteles de México, tours a Teotihuacán. Entonces, llega la gente, duerme ahí, se va a Teotihuacán y en las noches visita la Ciudad de México. La Ciudad de México no te la acabas en un día. Es como ir a Roma, que necesitas por lo menos tres días para que corriendo veas todo ahí. Medio veas, medio veas el museo, medio veas. Oye, pero fíjate, una de las cosas preciosas y que existen en casi todos los países del mundo son esos camioncitos que puedes recorrer los sitios principales. El touribus. Que es bueno tomarlo siempre. Sí, en todas las ciudades importantes. Donde vayan siempre es bueno. El touribus sí es una buena. Hacen las elecciones. Porque entonces visitas y ya después te bajas de donde quieres. Claro que siempre lo mejor es leerse un libro antes de ir, ¿no? Bueno, y si es Sintiendo los Patrimonios de la Humanidad en México. O Sintiendo México, ¿verdad? Tu libro de Sintiendo México que también hay. Claro, Sintiendo México habla de cada uno de los sitios de interés en cada uno de los estados. Pero este tiene dos patrimonios en la Ciudad de México. Uno de ellos es la Ciudad de México misma y Xochimilco, que juntos son un solo patrimonio. Esto fue nombrado en 1987 y es muy importante porque la Ciudad de México no se comprende sin Xochimilco. O sea, como que Xochimilco redondea el nacimiento de la ciudad. Y como los mexicas impresionaron, los aztecas impresionaron a los españoles. Y como desde el Paso de Cortés, es una ciudad que tiene a lo lejos dos grandes volcanes. Y desde el Paso de Cortés es en medio de ellos dos. Y ahí, desde ahí, el Paso de Cortés escogió pasar por el medio para ver a los dos volcanes de cerca. Y desde ahí vio a la Ciudad de México y le impresionó porque no sabían de qué era eso. Y se dieron cuenta que estaba rodeada de agua. Y bueno, les interesó mucho y se acercaron. Bueno, fue una cosa espectacular. O sea, era más grande la Ciudad de México que Madrid o que Sevilla, que en ese momento era la capital de España. Y era más grande que Roma o más grande que París o Londres. O sea, la Ciudad de México, la gran Tenochtitlán, era una extensión de terreno y agua muy grande. Y entonces, entre otras cosas, los aztecas habían diseñado ingenierilmente cómo el agua sucia salía de la ciudad y cómo llegaba el agua limpia y que no se mezclara. Y bueno, pues eso mantenía la ciudad muy limpia. Y no olía feo, como olía París. Claro, la diferencia. Más que si te acercabas mucho a las pirámides o donde había sacrificios, pues sí, luego sí olía muerto ahí. Yo te decía, a ver, si te acercabas mucho a las personas, pues normalmente es ahí cuando detectas cómo... Las personas se bañaban diario. O sea, las aztecas tenían esas costumbres. Bueno, lo que es los temascales y todo eso. Ah, claro, sí, sí. Y habla de eso, ¿no? Porque eso lo disfrutaban ya más los nobles o los que podían pagar algo así. Igual que en Roma. O sea, que todas las ciudades... Está molestando ese mosquito, ¿verdad? Hay un mosquito aquí que está en plan difícil. Pero es que como estamos con nuestra sana distancia, estamos al aire. Entonces, por eso... Porque ya ves que nosotras normalmente se transmite en la noche, pero con esto de la pandemia decidimos hacerlo así para que pudiéramos tener la oportunidad de hacerlo más rico. Pero el mosco te da lata y a mí me distrae el mosco porque lo veo pasar ahí. Parte de mostrar que es natural. ¿Verdad? Parte de mostrar. Una de las cosas que tiene la Ciudad de México es la cantidad de fauna y flora distintas. O sea, aquí en las casas es frecuente ver colibríes que llegan. Hay estos frascos... Aparacitos, frasquitos que tienen de miel. Lo pones al revés y llegan los colibríes a tomar. En casi toda la ciudad puedes poner y siempre aparecen los colibríes. Las colibríes siempre andan ahí. Y hay mucho tipo de... Hay unos pájaros muy grandes. Oye, pero yo me imagino Xochimilco. Xochimilco. En aquel entonces, ¿cómo sería? Pues era, como te digo, era muy limpio y tenían ahí su mercado. Es lo que te decía, debe haber sido un gran mercado. Y llevaban desde ahí, ahí cultivaban en las chinampas. O sea, en vez de cultivar en tierra, le ponían unas lanchas, unas chinampas que son planas, las conocemos ahora turísticamente, pero siguen, o sea, las trajineras es una especie de chinampa. Pero la chinampa como tal, le ponían tierra y ahí cultivaban. Y entonces estaba la tierra sobre el agua. Y ahí cultivaban hortalizas varias veces al año, dos o tres. Y entonces llevaban esas hortalizas por el canal hasta el centro de la Gran Tenochtitlán. Calzada de la Viga era una de las vías de este canal, pero el canal llegaba hasta todo 20 de noviembre. Era el canal que venía desde Tlalpan. O sea, desde Tlalpan, Xochimilco, Tlalpan. La Viga tenía que dar la vuelta y llegaban por Tlalpan hasta 20 de noviembre y al Zócalo. Que, bueno, le decimos Zócalo, pero era la plaza mayor. Pero en la actualidad visitar Xochimilco es una delicia, ¿no? Es todo un folclor, porque ves ahí, te acuerdas, mariachis. Mariachis, marimba, salterio. Salterio. Salterio, o sea, en Venecia es padrísimo como de pronto se cruza una, ¿cómo se llama? Góndola. Góndola. Una góndola y se cruza la góndola y viene cantando un cuate ópera y está la música y está tocando la música. Acá vienen nuestros mariachis, nuestras gorditas de chicharrón. Aquí está el chicharrón, este sabor mexicano. Sí, sí, claro. Fíjate que una de las cosas que me gusta mucho de México es que tú vas a cualquier playa de México, la que tú quieras, y ya encontraron cómo ponerte una silla, un techito, traerte camarones, hosteones, lo que sea. Sí, claro, claro. Y cuando tú vas, por ejemplo, a Brasil, que te fascina, Río de Janeiro, y dices, oye, y Copacarana, y Pamedema, o sea, vamos caminando ahí, y dices, oye, no hay unos camarones, unos hosteos. Una sillita, una sillita. Una cerveza. Donde te puedas sentar. Un techito, caray, o sea. Aunque te lo alquilen, no importa, pero un techito para disfrutar. Si tú quieres tomar algo, tienes que caminar las playas, esa, por ejemplo, es una buena medida que nosotros no hacemos, que es que hay una gran playa llena de arena, digamos unos 200, 300, hasta 500 metros de arena. Luego está la avenida, y en la avenida hay unos kioscos cada kilómetro. Sí. Si quieres un refresco, ahí vas caminando. No, aquí, este, ¿quieres un masaje? Todo está, sí, claro, ya están las señoras del masaje. Si te quieres asolear, saca la cama del techito. Pasan los tamarinos, pasan los vestidos bonitos. Oye, yo quiero un martini, pues te consiguen un martini. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Se me antojan los camarones. Un coco. Almejas vivas. Una paleta de coco. Una paleta de coco, o sea, o de limón. Las nieves ahí en Acapulco. Ya estamos en la Ciudad de México, pero ya nos fuimos a Acapulco. Acapulco. Sí, bueno, porque yo creo que Acapulco también es parte de México, ¿no? Veracruz y Acapulco son un poquito parte de México. Es que, por ejemplo, como estábamos en la Ciudad de México, y dices, bueno, primero las pirámides, luego irnos a Xochimilco, ¿no? Ya, y luego te vas al centro. Y luego te vas al centro. Y tú conoces tantas cosas bellas en el centro. El Zócalo, lo veo para empezar. Claro, el Zócalo, esa plaza mayor, inmensa, preciosa, con esta catedral que medio se estaba hundiendo y la balancearon, y luego ahí la torre latinoamericana. Y tiene su folclor, porque ahorita encuentras que las joyerías, que las tiendas de manetas, más barato. No había estos grandes malls, sino que tú caminabas en el centro y había la tiendita, el sastre, estaba la joyería, estaba la orfebrería, o sea, de todo te iban vendiendo y así te surtías. Y mucha gente venía, todavía hay gente que viene de provincia y se lleva cosas que compran Hay tiendas muy padres, hay tiendas muy buenas. Hay tiendas especialistas en cosas eléctricas o electrónicas, hay de todo. Sí, sí, todo. Y siguen siendo muy interesantes y, por supuesto, muy buenos restaurantes. También, qué rico. O sea, en donde se come delicioso. Hay lugares nada caros, con mucha tradición, como el Café La Blanca, ¿te acuerdas? Sí, el Café La Blanca está en Pachuca, en Pachuca. No, aquí en La Ópera, fuiste a La Ópera. No, sí, ahí en La Blanca, en el mero centro, donde me comí los chiles, esos rellenos, unos chiles rellenos perfectamente bien capeados. La Blanca la vimos en Pachuca, la Blanca. ¿Qué Blanca? Miren, yo después nos platicamos bien, pero yo estoy segura que es La Blanca en la Ciudad de México, ese café tradicional. La Ópera está el, este, bueno, hay tantos que no me voy a acordar. Ese que está enfrente del Hotel de México. El Gran Hotel de México, de la Ciudad de México. Con ese restaurancito arriba. El litral de techo más grande del mundo. Lo hicieron en Francia y se los mandaron, lo armaron aquí y sigue siendo una belleza, con un par de pajareras que tienen como un metro cuarenta de diámetro y pues una altura de unos dos metros y medio. Simplemente meterte, ¿verdad? De canarios ahí. Visitar, te vas caminando por el centro y te metes en este hotel. Te metes ahí y ves el gran hotel de la Ciudad de México. ¿Te vas a qué años? Mil ochocientos. No, hombre, el siglo XX. O sea, cuando empezó el siglo XX, esos eran los hoteles más visitados. Y el que está junto, que desde ahí puedes, en la noche del 15 de septiembre, la gente aparta ese hotel desde un año antes y entonces tú puedes ver el 15 de septiembre desde el hotel y dormir ahí en el hotel. Ah, qué rico. Es muy bonito. Pero bueno, el centro, bueno, México es una de las ciudades con mayor cantidad de museos. Dicen que la que más, vamos a decir que una de las que más museos tiene. Y tiene museos de todos tipos, por supuesto hay muchos coloniales, hay unos de la Inquisición. ¿Cuál visitarías primero? Ah, el de la Inquisición sensacional. Bueno, el Museo de Tropología es mundialmente famoso. En su género es probablemente el mejor. Porque me refiero a las culturas originales de América. Sí. Conocemos el de oro de Perú y el de Lima y el de Bogotá, en Colombia. Pero es inmenso el Museo de Antropología. Y antes el Museo del Cairo, en Egipto, era más o menos una ala, porque es un rectángulo del Museo de Antropología con este paraguas en medio. ¿Cómo no? Y que es una fuente preciosa. Pero esto era un ala, era el Museo del Cairo. Así es. Y acaban de hacer una inversión multimillonaria en millones de dólares. Para hacer un museo como tenía que tenerlo el Cairo. Y van a hacer un museo más grande que el de Antropología. Muchísimo más grande, de hecho ya lo están terminando. Y ahí tienen, antes las piezas de la tumba de Tutankamón, solamente eso cubría todo el segundo piso. Y la mayor parte lo tenían guardado, o sea, no se podía ver. Sí. Entonces hoy está terminando un museo que va a tener todos los vestigios de la cultura egipcia, pero completos. O sea, va a ser unos 10 veces el tamaño de Antropología. Es el museo más grande del mundo. Todavía no lo inauguran, pero ya lo están terminando. Sí, qué padre. Pero antes de eso, el más grande era el Museo de Antropología. Y tú ves, bueno, tú ves el Louvre, y ves el Met de Nueva York, o ves el de Londres, que también es una belleza. Y son hoteles, o sea, museos enormes, pero como que el Museo de Antropología tenía más espacio y tenía un espacio central muy grande, etcétera. Es que hay cariño, hay cariño. Hay cariño. Hay cariño, hay cariño. Un día me estaban explicando, me estaban platicando de los Campos Elíseos, estábamos hablando de ellos. Y son preciosos, o sea, caminar ahí en Campos Elíseo, Champs Elíseo, es precioso. Y de pronto hablamos de reforma. Y le dije, híjole, me voy a decir una barbaridad, pero la verdad es que reforma es igual de bella que Champs Elíseo, me dice, si es una barbaridad, no tanto. Empecé a pensar para escoger partes hermosas. Mira, un canadiense vino a México y hizo un video, como de 20 minutos, de lo que era la Ciudad de México, un canadiense. Y estaba en inglés y con letras en español, y vivimos viendo lo que decía. Le decía, México, a ustedes les fascina seguramente el Parque Central de Nueva York. Es una belleza. Bueno, pues este parque mide cuatro veces ese. Y además, pues tiene este uso lógico adentro. Pero además, tiene un castillo. Claro. O sea, ¿en qué parte de América ves un castillo como ese? En ningún lado. Yo te iba a decir, de Champs Elíseo no se ve un castillo de Chapultepec, como lo vemos nosotros. No, no, no. Pero se ven otras cosas. Ah, bueno, ya, si nos vamos a poner a ver si se ve, pues está bien. Pero no tienen un castillo ahí. No tienen un castillo. Nosotros sí tenemos un castillo. Además, el Dios precioso y cómo está de bien conservado. Y cómo ves reforma desde ahí. Yo creo que eso, antes de irnos, yo sé que siempre es poquito el tiempo que estamos juntos aquí platicando. Pero es algo que decir, hay que cuidar nuestra ciudad, hay que cuidar nuestros monumentos. Porque no son nuestros, son del mundo. Porque vienen extranjeros, porque vienen gente a conocernos. Y a veces yo entiendo que existe el coraje y la impotencia y que quieras manifestar tu enojo de alguna manera, pero cuando me pongo a pensar en este paseo de la reforma y compararlo con Champs-Élysée y digo, hay que pensarlo así. Sí, mira, hay que respetar el dolor y ser sensibles a él y reconocerlo. Los feminicidios son verdaderamente una tragedia en México. Y bueno, hay que controlar eso y atacarlo y reconocer que tienen que manifestarse. Pero sí, las preferimos menos violentas, menos agresivas y protegiendo. Hemos visto otras marchas en donde ni siquiera tiran un papel. Y México ya está yendo hacia allá, o sea, México tiene grandes cualidades. O sea, de pronto empiezas a ver que empiezan a cambiar las cosas. Un día vinieron unos amigos argentinos y era precisamente el 20 de noviembre y fuimos al centro. Le dijimos, híjole, hoy pues hay una marcha ahí y pues va a ser difícil. A lo mejor la encuentran mal. Y bueno, pasamos cuando había terminado el desfile y fuimos ahí al Zócalo y fuimos atrás de Palacio Nacional y vimos ahí la iglesia que hizo Santa Teresa, que hizo Lorenzo Hidalga, que me gusta mucho visitar. Que ahora ya es más bien un museo, ya no hay oficio ahí, que tenía una doble cúpula. Y eso es de las pocas obras que quedaron de Lorenzo. Bueno, lo que importa es que estábamos platicando con ellos y me dijo el argentino Néstor, me dice, pues no me has dicho, pero la verdad, de verdad hubo 50 mil, 100 mil personas aquí. Y yo dije, sí, pues aquí caminaron por Reforma y no sé qué, se fueron por Avenida Juárez. Me dijo, mira, tengo que reconocer que en Argentina no estaría tan limpio, o sea, no veo un solo papel tirado. Y me estás diciendo que no era así de la clase alta ni nada, era una de, había gente de todos tipos y está limpio, o sea, que ustedes ya están cuidando mucho la limpieza. O sea, qué bueno, México tiene grandes cualidades. Hay que venir, hay que venir a los que están fuera. Nada más para acabar, tenemos la UNAM. A ver, la UNAM se inauguró en 1954, es patrimonio de la humanidad del campus de la UNAM. Y en 1954 se consideró, se consideró una de las universidades más adelantadas por este concepto de distintos campus dentro de la universidad. O sea, fue de distintos edificios, de distintas profesiones. Y hoy este campus de la UNAM es el campus de todos. Tú vas, estaba viendo aquí el libro y me acuerdo que estaban haciendo esgrima, practicando esgrima unos. Otros estaban con unos papalotes, otros con sus perros. La UNAM es la universidad de todos, es universidad porque tiene gente de todos los países del mundo. Y luego tenemos la Casa Taller de Luis Barragán, que está en su momento y todavía hoy sigue siendo visitada por ingenieros y arquitectos. Porque a él se le ocurrió un concepto de separación de espacios con pintura. Y entonces pintaban la azotea con las paredes. De colores muy brillantes. Y luego tenía una escalera y luego vidrios color ámbar para que la luz que entrara. Y esto se sigue viniendo a visitar porque fue un parteaguas en la arquitectura. México tiene maravillas, tiene deliciosa comida y la gente es muy cordial aquí. Así que vengan a México, se los recomendamos mucho y que viva la Ciudad de México. Que viva, que viva. Un gusto estar aquí. Gracias. Hasta luego. Espejismo de amor.